Un militar del ejército de los Estados Unidos entró en un ovni estrellado y vio que era mucho más grande por dentro que por fuera. El militar que entró parecía haber estado dentro solo unos minutos, pero cuando salió resultó que ya habían pasado cuatro horas. El destacado abogado estadounidense Daniel Sheen está buscando a aquellos que hayan visto ovnis o hayan participado en la búsqueda de ovnis estrellados entre el ejército estadounidense. El testimonio de dichos testigos presenciales se lee luego en audiencias especiales en el Congreso de los Estados Unidos. Se informa que fue Sheen quien contactó recientemente al exoficial de inteligencia David Kretsch y lo persuadió para que revelara públicamente lo que aprendió sobre los ovnis. Sheen tiene una amplia experiencia en litigios relacionados con la política y material clasificado. Estuvo involucrado en casos emblemáticos como los papeles del Pentágono de 1971 y en el escándalo Watergate de 1972 y también se le atribuye la investigación del escándalo político Irán contra en la década de 1980. Pero más tarde su atención se volvió cada vez más atraída por el fenómeno ovni y comenzó a trabajar en estrecha colaboración con los denunciantes para descubrir una conspiración estatal sobre este tema. Ahora Sheen dijo que encontró nuevos testigos oculares que le contaron sobre la nave alienígena estrellada, distorsionando el espacio y el tiempo. Según ellos, cuando un grupo de soldados encontró el ovni estrellado, uno de ellos se vio obligado a trepar dentro del objeto. Desde el exterior, el objeto parcialmente sumergido en el suelo era muy pequeño, de unos 9 metros de diámetro, pero según un testigo, por dentro era del tamaño de un estadio de fútbol. Estaban tratando de unir una excavadora al objeto para sacarlo y tenía la forma de una rebanada de pastel, casi como si fuera parte de la forma en que fue diseñado. Cuando sucumbió a medio metro, se detuvieron de inmediato. No querían destruir la integridad del objeto. Luego obligaron a un militar a entrar. Entró y vio que era del tamaño de un estadio de fútbol. Lo inquietó e incluso lo enfermó. Estaba muy desorientado porque en el interior del objeto era muy grande, mientras que en el exterior solo tenía unos 9 metros de diámetro, comentó Shane. Pero ahora la nave naufragada no solo distorsionó el espacio, también afectó de alguna manera el tiempo. El soldado que entró parecía haber estado adentro solo unos minutos, pero cuando se tambaleó por la sorpresa, salió. Resultó que ya habían pasado cuatro horas. Por desgracia, Shane se negó a proporcionar más detalles del incidente, incluida la ubicación y la fecha, y declaró que no podía proporcionar pruebas de sus afirmaciones. Por cierto, los físicos han propuesto durante mucho tiempo la teoría de que el movimiento de una nave espacial técnicamente muy avanzada, en teoría doblará el espacio y tiempo a su alrededor, para anular el efecto de la gravedad. En los últimos años, muchos militares estadounidenses, generalmente retirados, han presentado su sensacional testimonio sobre avistamientos de ovnis y comunicaciones entre ovnis y autoridades estadounidenses. El último testimonio del exoficial de inteligencia militar David Grage resultó ser uno de los más significativos, dada la estructura en la que trabajaba. Grage declaró sin rodeos que naves no humanas, incluidas aquellas con una tripulación muerta, estaban en manos de las autoridades estadounidenses, y naufragaron o quedaron en la tierra, y que los militares estaban estudiando esas naves para recrearlas. Algunos otros oficiales de inteligencia militar ya han dicho que Grage se expuso a un riesgo significativo si decía una mentira, ya que todas sus declaraciones fueron presentadas al Departamento de Defensa y a los inspectores generales de la Comunidad de Inteligencia bajo pena de perjurio. Sin embargo, también hubo defensores de Grage. Yo respondo por la integridad de David Grage, dijo Jim Schill, exjefe científico del Centro de Innovación y Desarrollo Espacial del Comando Espacial de la Fuerza Aérea. Yo también trabajé con Dave durante muchos años, dijo el excontratista de la Oficina Nacional de Reconocimiento, Jeff Nevin. Según Daniel Sheen, Grage entregó más de 100 documentos clasificados de ovnis, incluidas fotografías, a un inspector del Pentágono, aunque no pudo mostrarlos a los funcionarios del Comité del Senado debido a que no tenían acceso a dichos materiales clasificados. En una entrevista, Grage también declaró sin rodeos. He visto algunas cosas muy interesantes, de las que no tengo permitido hablar públicamente en este momento. No tengo permiso para hacer eso. Gracias. 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 Gracias.